Me estoy cortando los dedos Recogiendo los platos del piso que yo rompí Estoy quedando sin aire Y ya tiene lógica claro si estoy sin ti Mírame y dime cómo reparo lo que dañé Te perdí y no aproveché la magia que se te fue Te tengo el corazón de salsa, me sigo tus brazos Y qué locura que no me haces caso Que viviría, que te perdería Y va más fácil de que no, yo no tendría Es lo que no tengo, si no es por ni uno de mí Perdí la dominación, no debes ir a mí Es que te haces besar todavía Si no lo sabías, te voy a rotar No estoy quedando sin aire No, si estoy sin ti Mírame y dime cómo reparo lo que dañé Te perdí y no aproveché la magia que se te fue Te perdí y no debesной ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!